sí ah yo no sé cómo a el 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y él no me salió? Vos juegas ¿Qué? 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 ¿Vos sigues jugando? ¿Qué? 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 ¿Cuándo te metió? ¿Cuándo te metió? ¿Cuándo te metió? ¿Cuándo te metió? ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué? No! ¿Se busa mi hijo? ¿Se busa mi hijo? ¿Se busa mi hijo? ¿Ya conmigas? ¿Qué? ¿Se busa mi hijo? akt Ajá Vos sigues caminando Si, no se ve nada se ve se pone con cuadritos, se pone amiga se pone con isa a las cosas Tu sigues caminando hasta que llegases en un pasillo No, 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 no aaa aaa ah ve que los vos te alexis si me mandaron un mapa si Si, guano y yo no sé guano y 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